Bueno hermanos, como ya vieron el video, la verdad es que para mí fue nuevo, cosa nueva, porque nunca me había puesto en sí a ver los detalles de esta cantinita, que por cierto dije, no, pues vamos a entrar, no sé por qué, andaba curioseando, andaba viendo por aquí, andaba viendo los dardos, el póster de la muchacha, los tacos, el cerdito ahí, la mesa de billar, y dije, no, pues está bien, o sea, puedo jugar, no puedo salir por ahí, y le dije, oh, ¿qué es esto? Una serpiente en una pecera, dije, oh bueno, y después me vine para de este lado, dije, pues qué verga, pues aquí nadie atiende, ¿o qué? ¿No hay quien me dé una cerveza? Bueno, me la sirvo yo, pero cuando me la estaba sirviendo, cuando casi me la iba a empezar a servir, dije, bueno, me hinco, bueno, es que no hay nadie, la verdad es que no hay nadie, hay mucha cerveza allá abajo, pero después me puse en primera persona, aquí en vivazos, y luego me percaté de que ese billete tiene la muchacha de Grand Theft Auto San Andreas, dije, wow, a lo mejor esas sí son las billetes oficiales de GTA San Andreas, ¿verdad? Y de Grand Theft Auto V, mira, ahí tenemos gente haciendo ejercicio, la gente es cazando, y tenemos más billetes pegados, la verdad es que no creo que sean oficiales, sino todo el mundo se los robaría, pero ahí están, y es la muchacha de Grand Theft Auto San Andreas, perdón, la que sale en la portada, y hay muchos más billetes con ella, Así es, y más fotos, mira, es el tío gilipollas, ahí está, el tío gilipollas, el tío gilipollas de GTA San Andreas, pero bueno, hermanos, me pareció curioso, espero les haya gustado esta curiosidad de San Andreas, que la verdad yo no la conocía, nos vemos en el siguiente video, espero que denle like, suscríbanse, y nos vemos hasta la próxima, adiós.